Amigos compadres Juanito el azul también lo respalda Se criaron el monte y cuidaban ganado Nunca imaginaron que sería mentado Publica la prensa que son millonarios Y están en la lista de los más buscados Guzmán cayó preso pero se fugó Y la misma suerte a Iván le tocó No tuvieron preso y no se comprobó El hijo del Chapo absuento salió El mayo Zambada se siente orgulloso De todos sus hijos pues son poderosos Están los mayitos, está Serafín El niño Vicente presente hasta el fin Guzmán trae soldados para la defensa Como es el fantasma, el bravo y el cincuenta Esculcan la sierra si es necesario Para aniquilar a cualquier contrario Amigos compadres, los jefes de talla Como es el chapito y el mayo Zambada Siempre están unidos en buenas y malas Juanito el azul también lo respalda